Bueno, el vicepresidente de la república tuvo agenda oficial, aquí está, ya saben que voy a hablar de Cuba aquí el compañero, ¿no verdad? El vicepresidente tuvo una visita oficial a la hermana república de Cuba, en una agenda de dos días de trabajo. Este compañero, bienvenido, ¿no? Siempre promulgando la integración latinoamericana. Cuba es parte de la patria grande, Cuba es nuestra hermana, los cubanos son nuestros hermanos. Esta agenda tuvo una orientación que, debo decirlo, generó gran entusiasmo, por supuesto, en nosotros, pero hasta en entrevistas en medio de comunicación como Telesur, tuve la oportunidad de ser entrevistado en Telesur, en los estudios de La Habana. No alcanzó el tiempo en una sola entrevista, así que tuvieron que entrevistarme dos veces, tuvieron que hacer dos entrevistas seguidas que entiendo ya salieron al aire a través de este canal latinoamericano que es Telesur. Muchas gracias a los compañeros de Telesur en La Habana, en la república de Cuba, en donde tuvimos una orientación hacia el fortalecimiento, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con las relaciones con Cuba. Con Cuba, ustedes saben que el vicepresidente de la república lidera la estrategia nacional para el cambio de la matriz productiva. Así que a esa solidaridad expresa, a esa cooperación permanente que ha sido de toda la historia, ustedes saben los lazos históricos que nos unen con Cuba desde siempre. Hemos estado acostumbrados a recibir ayuda de Cuba, por ejemplo, la misión solidaria Manuel Espejo. Recibió asistencia de técnicos cubanos, médicos cubanos, profesionales cubanos, que nos ayudaron a construir uno de los programas más emblemáticos de la revolución ciudadana, como es la misión solidaria Manuel Espejo, la atención a los ciudadanos discapacitados, que eran invisibles para la sociedad, y hoy estamos con un nuevo desafío, lo vamos a hablar también en este enlace, por eso nos acompaña Alex Camacho. Fue una propuesta de campaña del vicepresidente de la república hacia ustedes, de que no solo íbamos a continuar con la misión solidaria Manuel Espejo, sino que íbamos a fortalecer y íbamos a trabajar por la inclusión productiva de los ciudadanos con discapacidad. Y hemos estado acostumbrando, para regresar al tema de la visita oficial a Cuba, a recibir esa solidaridad, esa ayuda técnica en áreas sociales, médicos cubanos que trabajan en el Ecuador, que atienden a ciudadanos ecuatorianos, la experiencia de la misión solidaria Manuel Espejo. Y miren ustedes cómo es la integración, esa hermandad que nos distingue, esa solidaridad que nos distingue a los latinoamericanos. Los cubanos nos ayudaron a construir la misión solidaria Manuel Espejo. Hoy la atención a discapacitados ya no es una política de gobierno, es una política de Estado. Tenemos una ley de discapacidades, una ley que hace que esto ya sea un programa permanente del Estado hacia los ciudadanos con discapacidad. Nosotros, los ecuatorianos, lo vimos en un enlace anterior, fuimos a Uruguay a hacer un piloto, un programa piloto, para llevar la experiencia de la misión solidaria Manuel Espejo a la República Hermana de Uruguay. Y hoy eso se ha traducido en un programa de una política de gobierno, del gobierno hermano de la República Oriental de Uruguay, en el programa que se conoce como Uruguay sin barreras. con el modelo de gestión, con la asistencia técnica de los compañeros de la Secretaría Técnica de Discapacidades, que son los que tienen bajo su responsabilidad la misión solidaria Manuel Espejo. Ahora, en Uruguay, también hay un programa de gobierno que se llama Uruguay sin barreras. Cuba ayudó a Ecuador, Ecuador ayudó a Uruguay. Esa es la solidaridad latinoamericana, la solidaridad que nos distingue, la hermandad que se hace efectiva en estos programas sociales. Pero ahora, el vicepresidente de la República fue a Cuba a buscar tecnología. Y yo voy a hablar un poco más en detalle de esto, estamos haciendo un video para transmitir a la ciudadanía, no solamente el informe de las actividades que realizamos en Cuba, sino lo que ha conseguido Cuba, a pesar de ese infame bloqueo que le han impuesto, que frena su desarrollo, en donde ya por más de 50 años, en un acto de prepotencia y soberbia, mantienen un bloqueo que trata de frenar el desarrollo de un país hermano como Cuba. A pesar de ese bloqueo, Cuba tiene tecnologías de la información y la comunicación, Cuba tiene bioinsumos, Cuba tiene biotecnología, tiene grandes universidades, y el vicepresidente puede buscar tecnología. Esta cosa, este eje de cooperación, llamó mucho la atención inclusive a los entrevistadores, a la entrevistadora Arlín, que me entrevistaba en Telesur. Bueno, estamos acostumbrados a que los hermanos ecuatorianos vengan a Cuba a buscar cooperación en el Frente Social. Bueno, ahora el vicepresidente fue a buscar cooperación e integración productiva regional. Ustedes saben que estoy promulgando, estoy promoviendo en cada visita que hago a los países latinoamericanos, el próximo será Bolivia, también estamos planificando un viaje a Chile, a la República Hermana de Chile, en la integración productiva regional. La integración debe tener distintos rostros, no solamente la integración en el ámbito político, la integración en las políticas públicas sociales, la integración productiva, que va a generar beneficios para los ciudadanos de nuestros pueblos. Me decía el presidente Mujica, cuando sean los pueblos, los ciudadanos, los que reclamen a sus gobernantes por integración, la integración dará pasos más agigantados en beneficio de los mismos ciudadanos. Así que el vicepresidente de la República fue a buscar tecnología. Después va a hacer referencia a esas opiniones, entre comillas, de algunos periodistas. Debe ser muy triste hablar en contra de Latinoamérica, o menospreciar a tu propio continente, a la patria grande, a tu propio país. Pero hay algunos periodistas que solamente se dedican a eso. Voy a hacer referencia muy puntual más adelante. Una de las visitas que realizó el vicepresidente en Cuba fue a la empresa LabioFan, una empresa que ha venido desarrollando productos veterinarios, bioinsumos, biotecnologías, lo vamos a ver más adelante también, aplicaciones hacia la agricultura, aplicaciones hacia desarrollo de determinados productos, determinados también productos medicinales, naturales, en donde pudimos recibir de parte de Pablo Hernández, que nos recibió con los brazos abiertos, como siempre lo hacen los hermanos cubanos, Giovanni Pupo, Jorge Mayo, son funcionarios de la BioFan, de BioCuba Pharma, estuvo la compañera Celia Roca, también coordinadora para Ecuador de la BioFan, en donde nos mostraron todos los productos y toda la tecnología que están desarrollando. Bueno, vamos a ver más adelante, vamos a ver más adelante, creo que hasta el final del enlace, un video en donde vamos a detallar qué es esto de los bioinsumos. Hay insumos que no son químicos y que pueden sustituir productos químicos como pesticidas o agroquímicos para la agricultura, y hacer una agricultura más productiva, más eficiente y ya orgánica, más amigable con el medio ambiente, para el medio ambiente y para la salud de las personas, que somos lo más importante en la naturaleza. Y el Ecuador va a construir, ya cerramos el acuerdo, ya se están haciendo los estudios de suelos, la vamos a instalar en Quevedo, una fábrica de bioinsumos con asistencia y tecnología cubana, una inversión que alcanza los 50 millones de dólares para producir más. Miren, eso cambia de matriz productiva, y eso es integración productiva regional. Cuba nos ayuda con su tecnología, algunos me dirán, ya aquí en Ecuador sí, ya hacemos bioinsumos. Es cierto, algunas universidades hacen bioinsumos, algunas empresas ya están aplicando esta tecnología, pero lo vamos a desarrollar en cantidades industriales, para que sea sujeto a comercialización, porque es ineficiente que cada unidad productiva, que cada hacienda, que cada finca, que cada empresa agroindustrial, desarrolle sus propios bioinsumos, cuando podemos disminuir costos haciéndolo con una fábrica y producirlo en cantidades industriales. Eso va a ser una cooperación Cuba-Ecuador y que va a generar producción y va a generar más trabajo y aprender más sobre los bioinsumos con esa experiencia que tienen los hermanos cubanos. Tenemos listo el video acerca de lo que son los bioinsumos y lo que vamos a construir en Ecuador en cooperación con Cuba. Cuba, ayudando al Ecuador con su tecnología en ese espíritu de integración productiva latinoamericana. Estas son las tierras de Pamar Chacrín, en la parroquia San Bartolomé, Cantón Ciccic, provincia de la Azuay. Una zona eminentemente agrícola. Desde 2012, los agricultores de Pamar Chacrín cambiaron los fumigadores químicos por un hongo llamado tricoderma, que controla las plagas y enfermedades de las plantas de forma natural, sin tóxicos. Con la capacitación y asesoramiento del Ministerio de Agricultura, Canadería, Acuacultura y Pesca, producen el hongo en un laboratorio de bioinsumos único en la provincia. Un proyecto de investigación basado en las tecnologías participativas, en la cooperación del MAGAP con la comunidad, para mejorar los cultivos del sector, protegiendo el medio ambiente y la salud de los agricultores. Oiga, dando éxito realmente estupendo, porque se ha hecho pruebas y se ha aplicado en toda la plaza de plantas, tomate y su producto, de los cuales se me ve muy apreciado. Un producto sano, de lo cual es muy apto para el ser humano, para el consumo. Los resultados del uso del hongo de Pamar Chacrín, están siendo excelentes en los diferentes tipos de cultivos. La planta nace bien y crece más sana que con los agentes químicos, mejorando la productividad, la tierra y la salud de los campesinos. Unos beneficios que los productores están ya dispuestos a exportar a otras comunidades. El agricultor es tomado en cuenta, por lo menos en este gobierno, porque más antes el agricultor no era el último, la última rueda del coche, como se dice, pero ahora el agricultor ya está al frente de, posible, si no puede ser en primer lugar. Para replicar este exitoso programa a gran escala, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, implementará en la provincia de Los Ríos, una planta de producción industrial de bioinsumos, con el asesoramiento de la empresa cubana, la Biopam. Los técnicos cubanos transferirán a los ecuatorianos 50 tecnologías de eficacia comprobada en campo, biofertilizantes para recuperar el suelo, bioplagicidas para controlar las plagas y bioestimulantes para el crecimiento de las plantas. Con ellos, se mejorará la protección al medio ambiente y se lograrán productos agrícolas más sanos y nutritivos, adecuados además a los mercados internacionales con regulaciones más exigentes. El proyecto preside primero capacitar a productores, directivos, técnicos en la utilización de los bioinsumos y la construcción de una planta de bioinsumos con una capacidad de 8.200 toneladas de productos al año para entonces poder abastecer el mercado nacional, inclusive que Ecuador puede exportar también a las regiones. La apuesta por la biotecnología en la producción agropecuaria supone también un paso adelante en el cumplimiento del objetivo que marca nuestra constitución, alcanzar la soberanía alimentaria para el Ecuador. Les prometo para el próximo enlace que también le toca al vicepresidente de la república el próximo día sábado que será desde Guayaquil, mi ciudad natal. Aquí hay muchos monos de Guayaquil. Miren esa mona que está aquí con Chistillo Verde, por favor enfoquen a esa mona que está aquí. No, no, la mona de acá adelante. Enfóquenla por favor. La de Verde, no sé. Mi hermana que acaba de regresar de España y que queremos que se quede, ya se quede para siempre. Todos tenemos un familiar migrante. Mi saludo especial a todos los ciudadanos y ciudadanas migrantes alrededor del mundo. Mi hermana, ¿cuántos años ha vivido fuera? Veinte años. Más o menos. Veinte años fuera del país. Está aquí de vuelta y ya no la vamos a dejar salir nuevamente del Ecuador. Que se quede en Ecuador. Que todos los migrantes vuelvan. Vuelvan a esta patria de revolución. ¿Cuánto le debemos a nuestros ciudadanos migrantes? Todos tenemos un familiar migrante en este país. La siguiente reunión... Sí, se parece a mí. Por eso es guapa mi hermana, sí. Claro que se parece a mí. O no. La siguiente reunión en Cuba fue para conocer uno de los proyectos emblemáticos, una megaconstrucción cubana que están haciendo los hermanos cubanos en una zona económica de desarrollo. Es impresionante las enormes coincidencias. Ustedes saben que nosotros no creemos que el comercio es un fin en sí mismo. No creemos que el mercado debe gobernar sociedades. Creemos que el comercio es necesario para generar desarrollo, para generar empleo, para generar oportunidades. Creemos que las sociedades deben gobernar a los mercados. Aquí en el Ecuador dejamos atrás esa política de zonas francas, que eran zonas libres de impuestos, por zonas económicas de desarrollo especial. Es decir, polos de desarrollo que generen industrialización, que generen valor agregado, que generen innovación, que generen tecnología, para y que en esa zona existan condiciones tributarias especiales, pero no para cualquier costo, para lo que genere innovación, para lo que genere industrialización. Y en el Ecuador, en nuestro código de la producción, está establecido las zonas económicas de desarrollo especial. Cuba también tiene zonas especiales de desarrollo, zonas económicas especiales de desarrollo. Un nombre muy parecido, y ellos están desarrollando su zona especial de desarrollo, una zona económica de desarrollo, en el puerto de María. Tenemos unas cortas imágenes, en donde ellos están ya planificando. Hay enormes coincidencias, enormes coincidencias. ¿Cuál es el nivel de industrialización del Ecuador? Alrededor del 13%. Es el mismo nivel de industrialización de Cuba. Ellos han desarrollado, están construyendo esta zona especial, que es un puerto, es una mega construcción cubana, que tiene como orientación también dar condiciones tributarias especiales para determinadas industrias, para determinados emprendimientos, inclusive para la industria del turismo. Yo no tuve, tenemos imágenes de apoyo, no tuve la oportunidad, no me alcanzó el tiempo. La visita a Cuba era mucho más intensa, hubo que cambiar la fecha de la visita a Cuba, porque el presidente convocó a gabinete ampliado de itinerantes, que estuvimos en la provincia, estuvimos en Delec, estuvimos en Cañar, y hubo que acortar la visita, y no alcancé a visitar todo lo que hubiera querido en Cuba. Así que me he comprometido con las autoridades cubanas a volver lo más pronto posible a la hermana República de Cuba. Y esta zona económica de desarrollo, que tiene unas condiciones tributarias y unos incentivos muy especiales, inclusive lo voy a llevar al gabinete productivo para presentarlo, para que sea evaluado por parte de nuestros ministros del gabinete productivo, liderado por Richard Espinosa, nuestro ministro coordinador de la producción. Tuvimos también otra reunión de trabajo en donde me presentaron la biotecnología. Ya vimos bioinsumos, bioinsumos para la agricultura. Pero yo tuve la oportunidad y me dijeron que era el primer visitante de otro país que lo habían permitido entrar al laboratorio. Lamentablemente no tengo imágenes de eso, porque son espacios tan reducidos, y tiene un control de seguridad muy estricto en lo que respecta a la contaminación. O sea, para entrar a la sala, a una sala donde tienes que cambiarte de ropa, con unos overoles y unas mascarillas especiales, para entrar a esa sala ya tienes que entrar cubierto, con los zapatos cubiertos, con una bata especial, con una mascarilla, una mascarilla que te cubre la cara para que la respiración no cause contaminación. Tenemos creo que una imagen de apoyo también de lo que fue esta visita a BioCuba Pharma, donde ya fuimos a ver biotecnología, biotecnología que ha sido desarrollada en Cuba. Investigación e innovación que han desarrollado los hermanos cubanos, y que la ponen a disposición de los ecuatorianos. Esto es muy importante. Mire, la tecnología se compra, la tecnología se adquiere. Otra cosa es que tú encuentres un país hermano que tenga tecnología y que quiera transferirla al Ecuador. Esto va mucho más allá de una relación comercial. Es la decisión de trabajar como hermanos, buscando el desarrollo de nuestros pueblos. La tecnología la puedo comprar en otro lado, pero el desarrollo que ha hecho Cuba, a pesar de ese bloqueo del que es víctima por tantas décadas, yo pienso que es digna de reconocimiento. Y aquí quiero hacer una mención especial. Póngame por favor, si lo tenemos listo, para variar, ¿no? Uno de esos caricaturistas que quieren generar risa. Póngame en pantalla, por favor, lo que se publicó en algún medio de comunicación, porque el vicepresidente estuvo en Cuba y estuvo hablando de cooperación industrial. Y lo vuelvo a decir, yo fui a Cuba a establecer cooperación industrial. Ellos quieren hacer industrias intermedias, yo voy a hacer industrias básicas. Y vamos a tener una integración productiva regional, así no le guste a algunos. Y esto pretende transmitir la idea de que Cuba... Ustedes saben que en Cuba hay muchos carros antiguos. Cuba tiene enormes dificultades por su bloqueo. Por un bloqueo impuesto más de cinco décadas atrás. Y que es un atentado contra los derechos humanos. Un atentado en contra del derecho internacional. Un atentado en contra de la diversificación alguna que no sea la soberbia y la prepotencia. Y pretenden hacer, percibir como que Cuba no tiene tecnología. Yo vengo aquí a esta rendición de cuentas y también vengo a decir que Cuba sí tiene tecnología. Así les duela. A pesar del bloqueo. A pesar de esas políticas imperialistas. Cuba sí tiene tecnología y la va a transferir como países hermanos. Y lo que vayamos desarrollando en Ecuador también lo pondremos a disposición de la hermana República de Cuba. ¿Y saben qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo peor de todo? Que yo hice buscar al equipo de la Secretaría de Comunicación de dónde era esa fotografía. Y hemos encontrado que esa fotografía es de un reportaje de otro país. Que no es de Cuba. Ahí encontramos la noticia. Es de República Dominicana. En donde un ciudadano ha hecho, además hay que reconocer el ingenio, no ha hecho una carreta de esa naturaleza. Pero esa foto, de lo que podemos, de lo que vemos en el Internet, yo no puedo garantizarlo. Pero esa foto estuvo en una noticia de un periódico de otro país que no es Cuba. ¿A dónde llegan, compañeros? ¿No es verdad? A querer, a hacernos creer a los ecuatorianos. Que en Cuba no hay desarrollo, no hay industria, que no hay tecnología. A pesar del bloqueo, esa hermana República tiene de las mejores universidades, los mejores sistemas de evaluación para estudiantes. Tuve una reunión también con la UCI, una universidad especializada, la Universidad de Ciencias Informáticas. Una universidad especializada solamente en generar profesionales en tecnologías de la información y la comunicación. Ya por estos días, creo que empezó, aquí tengo la información, empezó a operar, me parece que en el año 2002. Es un proyecto relativamente reciente de los hermanos cubanos y que ya estaban graduando, gradúan más de mil profesionales por año y ya al momento ya tenían más de 12 mil jóvenes cubanos y de todas partes del mundo graduados en esta universidad que tiene un gran prestigio. Y ahí vimos también algunos ejes de cooperación, el sistema de evaluación de universidades, en el sistema de intercambio de experiencias, el Ecuador también, y vamos a verlo al final del reporte de este enlace, tiene mucha tecnología de software, somos exportadores de software, estamos innovando mucho en software. Y en todo caso, fue una de las visitas dentro de esta agenda productiva que me quedaron muchos temas pendientes. Yo me comprometí con el presidente Raúl Castro en regresar lo más pronto posible a Cuba para poder conocer también industrias intermedias y conocer un poco más de su agenda de industrialización. Mire, el Ecuador se está planteando una agenda de construcción de industrias básicas que van a elevar nuestro nivel de industrialización del 13% del componente del Producto Interno Bruto, en términos sencillos de la economía, a llevarlo por encima del 20%. Con industrias intermedias podemos llegar hasta el 25% de industrialización. Cuba está planteando también llevar su nivel de industrialización alrededor del 20%. Hay enormes coincidencias. Y cuando podemos complementarnos, porque no hay esa lógica de competencia entre nuestros países, entre países hermanos, es todo lo contrario, generar políticas públicas para unirnos y para poder ser más productivos y generar mayor bienestar para nuestros pueblos. Tuvimos una visita también al polo científico CIGB, que era precisamente de biotecnología, donde vimos medicamentos que están teniendo un enorme resultado, un enorme éxito en el tratamiento, por ejemplo, del pie diabético, y otro tipo de medicamentos, por eso en la misión nos acompañó también nuestra Ministra de Salud, la compañera Karina Vance, que además pudo ver la tecnología. Me decía Karina que hay hasta cierta resistencia, no solamente de médicos privados, de médicos del sector público en recetar medicamentos humanos. Entonces, ella fue a ver el nivel de tecnología, el nivel de excelencia, los controles de seguridad en la creación de las moléculas de los medicamentos que se fabrican en Cuba, que no tienen nada que pedirle a ningún país alrededor del mundo. Están utilizando la mejor tecnología para desarrollar estos medicamentos y por supuesto que seguiremos fortaleciendo ese intercambio, y en este caso también compra de medicamentos que de dicho sea de paso son muy eficientes, y medicamentos que han innovado, medicamentos nuevos que han sido desarrollados en Cuba. Esa es la forma, compañero. La revolución cubana vive y vibra más que nunca. Tuvimos muchas reuniones políticas también. Si vieron ahí esos trajes de bioseguridad que estaban en pantalla, ahí no se vio muy bien porque no pudimos meter una cámara, ¿no? El que tiene la nariz más grande, ese soy yo. Ahí se nota también la nariz de perfil. Bueno, tuvimos muchas reuniones también políticas. Una de ellas, Cuba tiene varios vicepresidentes, tiene un primer vicepresidente de la República, y tiene varios vicepresidentes que lideran ciertos gabinetes, ciertos ministerios dentro del poder ejecutivo. Una reunión muy ejecutiva, donde pudimos hablar de los temas de industrialización, fue con el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, y encargado de las áreas de industrias y de la construcción. Estuvimos también ahí en pantallas, él es el primer vicepresidente, un querido amigo, Miguel Díaz Canel, él estuvo aquí en el Ecuador el año pasado, en la posesión presidencial, de este nuevo periodo del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que inició el año 2013 con Jorge Glass como vicepresidente. Con Miguel pudimos establecer claros ejes de cooperación ya en el área industrial, en el área productiva, en el área de intercambio tecnológico, y se suscribieron varios acuerdos de cooperación, en el área, por ejemplo, uno de ellos fue el convenio de reciprocidad, de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos en educación superior, el convenio de cooperación interinstitucional para ejecución del proyecto de becas y prometeos con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el acuerdo de cooperación científica y de asesoría técnica, mandó el espejo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud Pública de Cuba y el Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador, el convenio marco para la cooperación en áreas relacionadas con el desarrollo científico, tecnológico e innovación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba y la Secretaría Nacional del Agua, ellos tienen tecnología para agroindustria, que va a ser muy útil para nosotros, y la firma del acuerdo entre Enfarma, empresa pública farmacéutica de los ecuatorianos, y la Biofam, empresa cubana, ya lo vimos en videos anteriormente, con el objetivo de realizar estudios de factibilidad para la implementación de una planta, de una fábrica, una fábrica de producción de vacunas veterinarias aquí en el Ecuador con tecnología cubana. Así que Cuba tiene tecnología, tiene gran tecnología, la va a compartir con los ecuatorianos, y aquí crearemos más tecnología y más innovación que los ecuatorianos compartiremos con Cuba. Y voy a regresar a Cuba lo más pronto posible. La reunión indudablemente más importante, la cual fue un enorme privilegio para mí, fue la reunión con el comandante Raúl Castro, presidente de la República de Cuba, presidente de la República Hermana de Cuba, una reunión de prácticamente dos horas, muy productiva, muy interesante, donde revisamos todos los ejes de cooperación, los nuevos ejes de cooperación que se están construyendo con Cuba en estos momentos. Y aparte de eso, conocer, imagínense ustedes, el poder conocer todo ese proceso de la revolución cubana, lo que ha enfrentado Cuba por ese bloqueo miserable, no hay otra palabra para el bloqueo que se mantiene en contra de Cuba, como la prepotencia, no acaban de aplicar una multa a un banco por mantener giros, transacciones financieras legítimas, transparentes, con Cuba. Y a pesar de eso, cómo han fortalecido su soberanía, fortalecido su dignidad. Y lo único que ha conseguido el bloqueo, no nos engañemos, quizás no puedan acceder a muchas cosas. Les pongo un ejemplo, no pueden comprar un producto, una maquinaria, puedo ser un poco impreciso, no sé si ya llegó Ricardo Patiño, pero en todo caso, ellos no pueden comprar algo que tenga más de un 10% de componente que venga de los Estados Unidos. Es decir, es un bloqueo que trata de impedir que ellos accedan hasta bienes de capital, maquinarias, productos que, para generar su desarrollo, no permiten que los turistas... Cuba es una potencia turística. Creo que olvidé de mencionar que una de las reuniones más importantes fue la que mantuvo el vicepresidente de Ecuador con el ministro de Turismo de Cuba y cómo a lo largo de los años han venido incrementando el número de visitas de turistas. Por ejemplo, los turistas norteamericanos no pueden ir a Cuba, no se los permiten. Si alguien se atreve, le ponen una multa. Es decir, una serie de condiciones que no tienen justificación alguna y que pretenden tener subyugado un pueblo y lo único que han conseguido es que sean más fuertes y que desarrollen su tecnología y que profundicen su soberanía y que profundicen su orgullo de ser cubanos. Eso es lo único que han conseguido con Cuba. No han conseguido más. El bloqueo caerá. El bloqueo caerá en algún momento. Así que esa reunión con el presidente, con el comandante Raúl Castro fue un enorme privilegio. Lo sentimos como una enorme demostración de ese espíritu de cooperación y el aprecio que tienen los cubanos con los ecuatorianos, lo cual es absolutamente recíproco. Para el próximo enlace voy a tener un video que explique en mayor detalle lo que va a ser la fábrica de bioinsumos en el Ecuador. Preparemos, compañeros, para el próximo enlace ciudadano ya el diseño de lo que va a ser la fábrica de bioinsumos ecuatoriana con tecnología cubana que va a estar instalado en el cantón Quevedo aquí en el Ecuador.